A sancionar aquellas medidas que se toman en los puestos de trabajo donde hay discriminación por razón del género. Para que se incorpore esa nueva figura y así todos los centros municipales tengan también esa figura tan importante para la recuperación personal de la mujer cuando esa mujer es víctima de violencia de género, sobre todo. Esta campaña pretende sensibilizar a la ciudadanía en general y especialmente empoderar a las mujeres para recordarle que las mujeres son imprescindibles.